Hola, 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 hola Hola, hola, hola Camina, camina por la playa Camina, camina, camina Llega huellas en la arena Camina, camina, camina Y la luna la ilumina Camina, camina, camina Siguiendo una estrella Baila, que baila, que baila Baila con las olas Las olas que vienen y van Vienen y van las olas Baila, que baila, que baila Baila bajo las estrellas Bajo las estrellas Baila mi princesa Cacao, cacao, cacao Ay muchachita bonita Cacao, cacao y café Yo te quiero comer Cacao, cacao y café Ay muchachita bonita Cacao, cacao y café Quiero que seas mi mujer Cacao, cacao y café Baila que baila que baila Baila con las olas Las olas que tienen y van Tienen y van las olas Baila que baila que baila Baila bajo las estrellas Baila mi princesa Cacao, cacao y café 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 Cacao, cacao y café